¿Qué eche? Solamente una vez. Su última canción. A ver, ¿cómo es? Yo la conozco. Es dedicada a ella. A ver, ¿cómo es? Nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Solamente una vez. Se entrega el alma. Con la dulce y total. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez. A ver, ¿cómo es? Solamente una vez. Solamente una vez. Solamente una vez. se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Amén.